Otra vez, que te dejo con la mano al aire, otra vez... Bueno, aquí desde Lama Tampa, les queremos hacer una invitación a todas las familias de Lama, a todos los amigos, para que vengan y nos visiten y compartan con nosotros en nuestro catorceavo aniversario, que se celebrará en febrero 2. Los esperamos por aquí. ¡Hola! Hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón. Somos nosotros, la mafia musical.